no se preocupe, ahorita lo muteo ok, a ver, muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de Fortnite, vamos a grabarlo también para YouTube y Twitch antes de que falle el resto así que comencemos o bien a ver recién está llegando a su casa dicen espérate, espérate déjame acomodar esto a ver, está todo bien acá ah, sí sí, 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 las espaditas vamos a compartir esto ahora sí y grabamos esto ahí está ok, listo vamos a grabar esto de paso para YouTube subirlo más tarde antes ya para programar el tenedor un mensajito un mensajito ahora no puede me darle no está conectado Franco lo tiene por WhatsApp ¿no es el brando? no, tío, tengo un chabuelo al rato, huevón, tío no, tiene efecto en dúo, ¿no? ok, no sale que la juve, se lo te acompañe ay, 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 hasta que hace frío ya ay, nunca checa no se mueve, está bien ya, ¿listo? ya, que la mesa se movió hasta que me pongo mejor de volumen a la tele había terminado de cenar estaba este reposando ¿qué había, cabido de cena? este, son locos con pollito frito locos con pollo frito hoy me prepararon, este chanfainita, compadre como para vender no, yo ala, miércoles ya, pero me metió como cuatro veces me comió chanfainita con tallarín mmm, rico, lindo ya, está bien no, ahí está con zorrocito pero a mí sí no me gusta la chanfainita solamente agarro las papitas cuadradas y lo meto al tallarín no me gusta la chanfainita el bofe no me gusta picante carne picante carne picante carne sí es rico pero el bofe no me gusta porque picante carne es rico porque está en trocitos, ¿no? rico ajá pero el bofe no, no, no lo puedo masticar no sé se siente raro el sabor está borrado es como si mordieras una teta jajajaja jajaja yo creo que tiene glándulas mamarias jajaja el bofe ok, vamos a ir vamos a ver si hay día de suerte va a ganar está renegando con la chica del bajamos en una ok acá ¿ahí? ahora ya ok, vamos a ver te viene el segundo ¿un ttpr? ¿te viene el Playstation un error? no, todavía no se conecta está llegando recién a su casa en la que llega va al baño va al baño se cambia ya, toma acá, toma acá toma acá, mira ya se cambia yo voy a acabar por aquí ya tengo armas se acicala le pongo media hora ahí ¿tienes escudo? mini ¿ah? minis tengo minis mini mini, mini, mini para ir a la cancha ya estoy, estoy subiendo guay ok, vamos a lutear las casitas ok, vamos a lutear las casitas ¿con quién estás jugando? Universitado de deporte por la copa de… no, ¿con quién? ¿con quién? ¿contra quién? ah, con un equipo colombiano un equipo colombiano ah, ya, ya, ya acá hay subucción ¿o dónde soy yo? de Colombia jeje culombiano, culombiano culombiano aquí me apaga de repente se conecta de repente no se conecta la otra vez y estábamos jugando así llegaste a conectar tepe no? si, 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 gracias ayer no me conecte no, no, ese día si te llegaste a conectar con el brandon si, si, si Frankito lo ha puesto mal de tu papá creo no le dimos la última y descansamos también ya me ganaba el sueño quiero jugar pelote ese loco se supone que está mal de la pierna pero bueno voy a llevar pescado quiere llevar pescado voy a llevar el minis pescado voy a llevar de vida, de salud estoy llevando un mini, cuatro minis y dos botellitas hay gente adelante no sé, de repente encuentro algo mejor ok, tengo seis minis loco, ¿quieres esto? ¿qué arma? no, eso es las bengalas no voy a mandar ya para escanear voy a mandar para escanear ya aunque para quemar si sirve eh no tiene tres balas escanea, escanea ya, vamos ok, a ver, ¿todavía no se conecta? no, todavía no se conecta sale desconectado ¿o qué es eso? y eso para roja también, ah se me dio la pelota ya están piconeando los colombianos ¿cuánto va? ¿1-0? ¿1-0? ¿1-0? que feo pago ¿primer tiempo? que feo pago con la rodilla y le lleven en el muslo uy, eso sí duele eso duele feo claro claro, como la paralítica si, te deja así un dolor que... ah, no puedes moverte no puedes pisar ni nada en el techo, en el techo, en el techo cuidado, puede venir su amigo ¿tú lo quemaste? no debe haber más gente aún ah, debe haberte ir periculado, ¿no? o el hacer quemarán no, no creo ¿tú crees? no sé a ver, dispárale a esta de acá ahí sí quema ah, tiene ese equipo de maniobra, obvio está acá, 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 acá conmigo uy, acá hay gente ¡ah, su! te dije son diferentes, acá se mechan yo me voy a arrastrar por acá uy, había... estaban adentro una guerrita adentro te dije que había gente ¿dónde está el otro payasas? desgraciamos estaban escondidos acá sí, ahí estaban escondidos agarro equipo de maniobra tranquilo caí en el medio cuando entré a curarme caí en el medio madre, lo curé con mi explosión viene de frente a ti ese queda solo, ese queda solo ese es el único que me ha matado ese queda solo está curando, está curando se está curando agarro cura, agarro cura ahí está ahí está bien, bien, bien muy bien oye, esa... curate hermano, curate a de izquierda está el mío nomás pero curate espérate afuera está el mío afuera está el mío tiene... ajá voy a revivir tipo en otro lado ajá había uno de tipo superhéroe plateado pero... mejor no me la juego esta abajo yo pido la... la... esta... espada hay dos todavía hay dos todavía no se olviden este... usar código agarro en 3DN porque esto también tiene efecto de Fortnite cada juego debe se actualizar listo no hay nadie, no hay nadie ok no hay nadie hay nadie hay gente no se trepa... que onda con el... huevo a veces a veces da a veces no da ¿Entra contigo? Ah, no, estás usando la fuerza, ¿no? Si ves uno rojo de los sitios Y si me dejas hacer Porque es mi desafío Acá hay mini Oye, en contra de estos Espérate, pues mata, mata el mini Ahí va Acá tengo más poquitito Ahí, ahí Ay, me alcanzé Salve para Carlos Rock'n'Roll Cómo esta cosita Gracias por ahí, like el streaming Quedan 42 Payasasos Vente que hace frío, ¿no? Uy, reiniciaron Vamos a ir, Rastiro Espérate, espérate, me voy a salvar Uy, ¿contigo? Atrás, atrás Tranquilo, tenemos equipo en maniobra Te va a atacar, te va a atacar Te estás siguiendo, pero Ah, eso malo Ahí, ahí No, son dos, son dos Mira, el ardido me va a seguir Qué ardido, de verdad Le había agarrado tu tarjeta Sí, sí, espérate Ahí vienen dos más, ¿eh? Vienen dos más, por ti, party Y puedes agarrar tu tarjeta Agarrar tu tarjeta Están viniendo dos gentes también Con esa vaina para Primero déjame curarme Vino como todo pro y perdió Sí, pero venían dos más Sí, pero venían dos más Es el cofre que tiene Primero déjame Tener escudo Él también va a agarrar la tarjeta De su amigo Tengo que ser más rápido Vamos a recordar Están capturando Ahí ya está Ahí ya quedó gente Ves, está en un trato que se trepa ¿Te das cuenta? Es el que sobrevivió Tengo que matarlo No, habiendo más Habiendo más, trepándolo Aquí su tarjeta Está en el mismo lado que el tuyo Solo para Adrián y Martínez Gracias Ves, está en un trato que se pelean Habiendo más Con paciencia Están por eso de lo que van a agarrar armas El otro está yendo acá a roñar Si no tiene mucho Que no puede gastar tanto Ahí sigue No, están matando Sí, sí, se están peleando Si vas trepando sales Pues están abajo Lo mataron Pues un momento Ahí te dice Se debe estar Sí, pues son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Putas máquinas El otro fue por atar Tranquilo, queda tiempo, queda tiempo Sí, 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 tienes razón Mejor paciencia, voy a ver si me puedo curar acá Creo que el otro fue a agarrar la tarjeta de su amigo y... ¡Ojo! ¡Te vieron por la puta! ¡Qué hambreado, güey! Van a venir, ¿eh? Olvídate que van a venir Agárate ese es mi... Poné ese láser No, pero... Deja lo que se ocurre, deja lo que se ocurre Están 100 segundos, ¿ah? Espérame que van a venir Qué fea huevada con esa gente, ¿no? ¿Dónde están? Al fondo, mira, al fondo están Vete por abajo Tienes otro sorbete ¿Sí? Mira, te ando y atacando... ¡Hala, qué asco de gente! No me van a dejar este... ¡Ah, anda! ¿Le botaron el grifo? Sí ¿O qué está acá, no? O qué gente sin vida, de verdad Puedes tomar el otro, donde están... A ver, a ver, a ver más cura, creo Espérate 60 segundos Ah, creo que sí la hago Con el carro tengo que ir, no hay de otra No, 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 con el carro va a ser mucha bulla No quiero gastar mi... No quiero gastar eso No, 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 no No quiero gastar eso Tómate este A ver, corre Queda 28 segundos Tengo que ir rápido Espero que ahí nomás me revives, ¿no? Acá Acá O acá sí Espérate, espérate Va a revivir acá, ya no importa Yo voy a salir volando, voy a salir volando, ¿eh? Sí, sí, salgo volando, porque el círculo no me mata Oh, qué asco, ¿viste? Es que me persiguió una telegrifa Qué locosita Qué buena acogida que le diste Ah, sí, se creía pro y la mató No sé qué quiso hacer Ok, listo Si puedes tratar de agarrar el equipo de maniobras ahí Ahí tú ves Acá hay vida Déjame eso Vámonos, vámonos Acá hay equipo de maniobras, agarra el equipo de maniobras En el camión, en el camión hay equipo de maniobras Bien 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 Bien, caracho, bien Bien Bien, caracho Bien 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 Hay gente con equipo de maniobra. Cuidado, por la castilla. No vayas por la izquierda o por la derecha. ¿Está aquí? Hay gente acá. Es que se pelean. Vámonos, vámonos. Tengo vida, por si quieres curarte. Yo también llego. Cúrate, curate, curate. Voy contigo mejor. ¿Tienes una llave? No. Acá hay escopeta. Tengo un poco de munición. Munición de falta de su fusil o de rifle. Hay munición en su fusil también. Completá tu escudo, cámara. En la barril esa. Agarré dos llaves. Buena, buena, buena. Tranquila, hay que ser pacientes nomás. Son muy carroñeros. Hay una niebla curativa, llévatela para que te cuides. Ya tengo ya. Muy bien. Vámonos, vámonos. Están peleando. Paciencia nomás. Uy, están usando la grieta. De la isla, anusa grieta de la isla. Uno nomás. Está flotando por ese lado. Ten cuidado. Vamos por acá. Sigue volando. Volando. Volando, volando. Arriba. Segan para acá. Son las que yo marqué. Creo que tú no las escuchas. Acá abajo está solo uno. ¿Dónde? No lo ve. ¿Estás seguro? Cose, 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 cose. Oh, pero ponemos ayuda. Dice que abajo. De la zona, venido de la zona. Arriba. Más de abajo, más de abajo, más de abajo. Debino atacar a otro. Abajo. No ataques cuando hay gente. Ya me maté. Ya me maté. Ha venido de la zona. Aquí. Él ha venido de la zona que me han matado. Me estás diciendo que está abajo. Yo lo maté. No. Arriba te señaló. Yo lo he matado. El de abajo es otro entonces. Es otro. No digas abajo. Si yo estoy abajo. No. Si te he señalado con mi mouse. Con mi mouse. No. Son diferentes. Y patate arriba. Diferente. Diferente equipo. Es otro tío entonces. Sí. Abajo no hay nadie ya. No, porque ya lo maté. Ahí hay otro con... No, 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 no. He matado a otro. Una germa abajo. Equipo de maniobra. Si agarra puede revivirme. No, ya tu tarjeta ya fue ya. ¿Ah sí? ¿Está abajo? ¿Dónde te voy a revivir? ¿Dónde te voy a revivir? Mira la zona. Ahí al costado del carro. ¿No hay? ¿No hay para contar la conducción? Estás loco. ¡Ah! Corre, corre, corre. Baja bastante. No disparen. Tienes un slum adelante. Ah, subí dentro de la zona el slum. Baja, baja, baja. Tengo oscuras. Calambre por ahí. ¿Cuántos quedan? Fíjate cuántos quedan. Uy, hay gente conmigo. Cinco, 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 cinco. Cinco quedan. Así me mataron. Una atrás. Así. Igualito. Un pendejo por atrás viene aún. Están carroñando. No ataque. Estamos saliendo del círculo. No ataque. Vámonos. Tienes equipo de maniobra. Avanza. Mala manía. Tenía al frente. ¿Y quién te mató? Atrás. De la zona. De la zona. Por eso. Si no aseguramos la zona. Nos van a cagar. Uy, qué pasa. Ah, el franco. Le di a aceptar sin querer. Dios. Tienes que unirte al grupo. No invitar. Por aceptarme de toda la sala. No podía unirme. No te dejó unirte. No te dejó unirte. Pero a Chris sí le mandé para unirme. Y no, no me. Invítale, invítale, invítale. Oh, Logan. Eso está salido de las misiones. Dice premium. Compró por mil monedas. Sí. ¿No hay forma de desbolcarlo sin gastar monedas? No. El de dar muebles con monedas. Mil pavos. Ya, lo va a comprar. Espérate, espérate. Código Gabelo en 3D. No te olvides. Primero pone el código. Sí, sí, sí. Me botó. Ay, yo a veces, como el Chris siempre pone solicitud para unirse, yo lo acepto y él entra al grupo. Pero tú mandas para unirnos a tu grupo. Y me botas de la sala. No, sí te entiendo. A Chris sí lo pude enviar. Sí. Pero a ti solo me sale para indicarte. No me sale para enviar. Hoy lo compraría, pero me va a quedar 700 lo más aún. Es dar muebles. Sí, por favor. Van así. Sí. Lenda de objetos. Código Gabelo en 3D. Cada semana se actualiza. Gabelo en 3D. Pones a aceptar. Cómpramelo como regalo, pendejo. Ya me gasté. Te vas a regalar entonces para... Para el pase. Yo tengo 1600. Va a tener 1700 con el que le voy a reclamar. Pero si me gasto me va a faltar. Yo tenía 1750. No te va a alcanzar, claro. Ay. Todavía el nuevo... El nuevo pase es hasta junio todavía. No ataque un... Espérate. Ve que estamos saliendo del círculo y ataca a uno. Y lo matan por detrás. Como le gusta. Apoyo a un creador, Gabel Logan. 3D. Es que tú no escuchas. Te vas por otro lado. No apoyas. No escuches. No es mentiroso. Todo está registrado. Todo está registrado. ¿Tú has sido abajo? No. Me da risa porque yo te digo, hay gente volando de la grieta. Ya. Pasas 5 minutos, se queda callado y después me llevo uno. Hay alguien volando. Él está solo, mira. Él está solo. Él está solo. Él está solo. Tú no escuchas. Comprar con Gabel Logan 3D. Lo compré, lo siento. El mismo Franco es testigo, ¿sí o no, Franco? A veces no escuchan. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Sí o no? Sí. Oye, ¿te pasa hasta cuándo llegan? Tampoco escuchaste. Hace rato dije en junio. Estabones no escuchan. Oye o algo. Lo que pasa es que hago otra cosa a la barba que sea. Estoy comiendo. Pero tú comes con la boca, no con los oídos. Sí, pero me muevo. En la cara. Me hace reír. Encima que... Bueno, ya. Dale baby, Crisito. Se ha ido a atender no sé qué. No hacen caso. No escuchan. Es bien sordo. La otra vez estábamos jugando con el Brano. También el Brano se dio cuenta de Cris. No escucha. Tiene déficit de atención. Un poquito. Queda un ratito a ver. Acá dice Castillero. Dice... Aterriza durante encuentro en la fuerza. ¿Qué es eso? Ah, pues no te vas a poner el Darmul o la otra partida te lo vas a poner. ¿Qué es eso? ¿Qué has comprado? ¿Qué has hecho? Abajo pues el rojito. ¿Y el Darmul ya lo tienes? No. No. Tienes que desbloquearlo. Claro. Ah, ustedes han abierto el candadito para poder tenerlo cuando lo desbloqueen. Ajá. Pero que rara, hay gente que ya lo tienen. Curioso. Bueno, ya. Ustedes son Stormtrooper, ¿no? O sea, también pueden desbloquearlo con pavos. Ahí está. ¿Qué... ¿Qué has gastado ahorita? No te entiendo. Ahora lo compran las extras. ¿Ya? Claro, porque si no, el señor oscuro no lo puedes desbloquear. Si no haces esa mejora. Hay una cetera. No es un chico. Ahí está. No hay nadie. ¿Qué pasa? Hay una nación que dice aterrizar durante encuentro de la fuerza. Aterrizar. No sé qué es eso. Ah, nada. En partidas. Ah, en partidas. Ah, aterrizar en partidas. Bueno, ya. Yo soy un Darmul y ustedes son mis Stormtrooper. Entonces. Vamos para allá. Mira, acá tenemos que registrar un cofle. Uy, la mocha imperial. Ay, no la puse. Ya no importa. Que la fuerza te acompañe. Ah, no te mandé, creo. Ah, está cargando mi celular. Ya, me trajo una horita nomás. Para llegar al estrés ya mañana, por eso mañana entro. ¿Bajamos en una? No, no, no. Le he marcado crisis de misión. ¿Morado? Sí. ¿Qué hay que hacer ahí? No sé. Ahí tienes que registrar un cofre de la república. Un cofre de la república española. Usted eligió uno que esté más lejos, pero bueno. Vamos para allá. Hay varias ubicaciones, pero bueno. Son tres. Bueno, es más que yo ya lo compré. Pero basta con que agarres uno. Ok, vamos para allá. ¿Y con quiénes estamos en el lado? Santa Fe de Colombia. La otra cosa es miñata. Esos son bien colchinos. ¿En los del lado? ¿En los de Santa Fe? Franco, creo que es del boy. Es todo cabrito. Rosadito cabrito. Uy, qué pasa aquí. Uy, tengo miedo a lo ganar. Rosadito cabrito. ¿Dónde está el cofre? Ah, en esta... Uy, ya le abrió el Chris. Yo pensé que tú estabas... No, yo pensé que le iba a caer a eso. Yo caí lejos para que él agarre el cofre. No, no es solo uno, creo, ¿no? Acá había otro también. Ah, no. Logan lo abrió. Pero tú estás cayendo ahí. Yo te dejo que abras ahí. Es que yo caí donde marqué el mapa, pero... No, yo ya estaba hace rato, ¿no? Bueno, ya sabes qué hizo. A ver. Voy a ir acá entonces. ¿Dónde? Ahí tengo que ver. No, ya habrán agarrado, créeme. Muchos carroñeras ahorita por la desatividad. ¿Hay otra misión? Aprovechen a hacer otra. Si en el mapa ves... Acá ve, ve a este, Franco. Acá. A ese verde, ve. ¿Qué es eso? De la fuerza. Tienes que aprender técnicas de la fuerza. Y te da un sable de luz. Sube, sube, sube. Sube. Esta es lo, Ancree. Una espada de luz te da. Ve al verde, al... Bueno, al... Rosal, no, no. Rosal, no, no. Esa no. Oh, pues lo estás yendo, ¿no? Sí. Yo creo que va a entrar, no te va a dejar hacer el desafío, Sam. Aló, le falta rococrona, ¿no? ¿Eso desaparece o se queda ahí? No, una vez, uno por persona, es. Ya te cago, ya te cago el desafío. O bien cago. Él ya lo hizo, pero bueno, ya. Así es lo que voy a hacer aquí, Sam. ¿Es que no disparan? Voy a hacer mis desafíos, ¿eh? Míralo. Voy a contratar, mejor. Vamos, que la cosa nos acompaña, ojo. Mantillito, cosita. No, no me acompaña, gracias. Vamos, que le quites el desafío. No, 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 no. No, 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 no. Voy a una escopera, acá está acá. Gracias, caosita. Ay mira, el perro me asustó. La belongs, ¿no? Para qué tal nada todavía. Voy a este, a la desgracia, a la que hace esa vaina de esterilización. Y la basura no había apuntado el nombre, no había separado la cita, no había apuntado el nombre del perro. Y la mentirosa también dice que nos estuvo llamando. Y nunca hubo llamada perdida de esa manera. Hemos tenido que separar en otra persona de confianza para la esterilización. El 19 de mayo recién. ¿No te querían atender? No, un día antes, tres días antes, preparamos cita, ¿no? La mierda dice, no te preocupes, ya te apuntamos en la lista, está el nombre de tu perro y el nombre de la persona a cargo. Y te vamos a agregar el grupo de WhatsApp para que, bueno, para coordinar, ¿no? Total, pasan los tres días ya para la cita, ¿no? Para el esto. Temprano yo estaba alistándome para hacer la faja, ¿no? Para el perro. Y luego la mierda no contestaba el teléfono. Entonces yo le pregunto a mi otra amiga, oye, tu compañera no responde nada. Le llama a mi amiga y la mierda, no, no está su nombre, qué raro. No está su nombre, no está el nombre del perro y no hay separado nada. ¿Cómo no va a estar separado nada si ya siempre ya la mierda me está confirmando? Y después le dice que me estuvo llamando toda la noche para coordinar un día antes. Si se supone que no tiene mi nombre registrado, ¿cómo me va a estar llamando? No sé ni cómo mentir esa mierda, ¿sabes qué? A la mierda, no quiero nada, ¿eh? Vamos a hacer con otra... Al final le dije con mi amiga hacer este, el... Esa vaina de la esterilización. Qué guay, va, está renegando ese niño. No te han esterilizado, joe. No, mi perrita no está esterilizado. No le podemos sacar porque todos los perros están al acecho. ¿Qué están viendo en el fondo de mi mierda? Esa hueva más agurra. Es de Crisito, creo. Hueva. No, no, no. ¿Quién tiene derecho a ver? Sí, esa es la voz de Don Gilberto. Oh, pero yo se olvidaba de eso, me da risa. No se pierdan la casa de la comedia. Esa hueva. Prefiero ver el fondo de ahí, sí, tío. Ay, qué da risa. Tienes razón, Funko. Da risa. Sí, es comedia sana. Sí, es tonto, pero sano, sí. No hay evolución de personaje, la misma estupidez durante 10, 15 años, pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Acá hay otro? Eh, acá hay un enemigo. ¿Dónde carajos están? Estos huevones están. ¿Cómo están huelando lo que ellos se quieren? Pero Dipe, va a estar cerca. Ay, son dos personas. Ah, bueno. Están haciendo misiones. Ahorita no estoy consciente en las misiones, hay que ganar. Sí, ahorita va a llegar rapidito caminando. Tiene como otra persona, todo quiere correglar a la zona. Franco, atento. Acá tienes espada, todo. Acá están los carroñeros a la acecho. ¿Dónde está Clifo que me dijiste? Acá, acá, acá. No, también en YouTube. Ok. Hay espada, ahí donde está la camioneta. Ah, espera, espera. Acá hay un holograma. Ya, ese entra ahí. Lea lo que dice antes de entrar. Te pide una misión. Acá hay un enemigo, está lejos, pero no puedo moverme. Ahí entré yendo. No, apuesto a que no le diera la misión. O sea, hay que caer una mujer como quiera. No voy a estar diciendo nada. Dale por la web. Entrenamiento Gigi completado. No voy. Blanco, acá hay balas, ven. Blanco, acá hay balas, ven. Blanco, acá hay balas, ven. ¿Cuántas clifas? Ah, mira, ahora se puede hacer salto, este, largo. Chuyen. Chuyen, chupita, mira, Franco. ¿Quieres? Chuyen, chupita. No, el doradito, el doradito. Ya, tomo. Pero haz algo. Con el charme te hago toda la partida Lo maten Ahora muere, coches Hago toda la partida Prometido, por favor, que quema Franco, acá hay para que agarrar esa vaina, mira Desde la cámara de muerto Creo que hay uno arriba Se están subiendo, mira, acá No me han visto todavía Oye 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 No puede escuchar en audífonos No, el que está viendo el video no puede verlo en audífonos Puedes ver en audífonos, ¿no? No, que estamos viendo el partido ¿Qué partido es ese? Si ese es el fondo de sitio, mentiras ¿Vas a ir a ver ese del cofre del Imperio, ese acá? El cofre, pero es el cofre del Imperio Franco ¿Dónde? Acá, en el punto de la sub No lo han abierto A ver, aprovecha, aprovecha Aprovecha Ven por acá, lo van Ven por acá Ahí, mira Claro, creo que tiene la manía de aprender el parlante loco ese Y Oye ¿Y qué era Confederate Luis? ¿Qué? Me conectó después de tiempo ¿El grande horror ¿Conectó después de tiempo? ¿Seguía jugando o...? O si no No, no. Está jugando a otro juego para platinarlo ¿Ves? Ahí está ahí. Te lo regrese. Ya sabía. Juro, nomás te pedía, ¿no? Ah, ese día no me entró. ¿Y yo de casualidad, o...? Yo le invité. Ah, ya callé esto, chico. Por si acaso, para llevar, ¿eh? ¿Qué tal es esa arma? Si tienes puntería es buena, si no, no sirve. Tienes mucha dispersión. Ah, chico. Oh, la música. Creo que te voy a mutear, grisito, ¿eh? Ya. ¿Están viendo en fondo del sitio? ¿Sabes por qué sé? Porque acá en mi casa también están viendo. Por eso sé. No, es que no soy muy fan de esa serie. Cada quien tiene su gusto, no se respeta. Acá tenemos, acá tenemos. Solo que la música tiene copyright. Ahorita estás oyendo música. Menchete, acá vi un montón de armas azules, ¿eh? A ver, ahí voy con la... Pero vamos, vamos... Vamos juntos, pero... Franco, tú también se separas de nosotros. Tengo una llave. Y luego te vuelven a matar. Ah, ya bacán. Bien, bien, bien. Estamos acá los dos. Mira, y mira, ¿dónde está el Franco? Acá hay azul, por si acaso, ahí está. Ok, gracias. Franco, por favor, me anotemos a estar reviviendo. Acá hay azul también. Espérate, pasa tu primero, pasa tu primero. Ok, gracias. La zona está avanzando. Por el amor de Dios, Frankito, no quiero renuevar. ¿Tú vas a ver a nadie, ¿lo vas? Ya me agradezco. Ahí vamos a ver. Uy, pasó los mil millones, ¿no? Mario. Mil millones, ¿no? Hasta que Nintendo ya no sabe cómo vas a hacer plata, ¿no? No, es Mario Bros. Tú di a alguien que no conozca a Mario Bros. Todos los chibolos saben quién es Mario Bros. Vamos, vamos. Estamos volando, estamos volando. Cuidado, mira, acá tengo arbustos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Lo disparamos o no? No, no, no. Mira, el círculo. ¿Cómo vas a pelear? Y si tienen... Creo que Chris es el único que puede escapar. Tiene para escapar. ¿Te viste? Él va a poder salvar. ¿Y tú vas viendo la katana o ya no ya? Sí, también. Uy, renunciaron, ya lo anda pegando. Pero en el carro que te reviví había una katana de dos tiros, te dije, bueno, pero es sordo. Es un sordo, o él te dijo dos veces. Creo que eso ya viene de familia, la sordera, ¿eh? Estoy comiendo pelón todo el que le dieron a pomoderme. Claro, pero el franco come con los oídos, el franco. ¿Vamos para acá? Oye, siente, siente, siente. Pero hay gente. Lo siente bastante. Vamos por... Corra, a ver. Vamos para acá, por la izquierda, ¿no? Ya, ya, ya. No, no sé. ¿O quiere ir para la nida? Vamos por el agua, vamos por el agua, vamos por el agua. Si nos tocan muy intensos, hay que pelear nomás, no queda de otra. A derrotarlos. Pero por acá hay gente, ¿no ves que acá han revividido? No, 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 si son intensos, solamente si vienen con todo, ¿no? Por acá, por eso yo estoy, venga, por acá, por acá. Si son intensos, peleamos, si no, escapamos. Porque nos matan escapando, ¿no? Mejor pelear y tumbarnos a dos. Cuatro, dos, tres. Vamos, 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 salmónero. Ahí salió. Círculo. Ay, como se murió Diego Verti, ¿no? ¿De qué fue? Se cayó, ¿no? Sí. Puta, qué feo, güey. A la izquierda, ¿eh? Nada de miedo, se le pilló por eso, ¿no? Estaba borracho, creo. Pasado. ¿Puedes dar este salto, Crisito? No. Mira. Ya. ¡Hala, mierda! Ya se están peleando. Ahí está que entraran esos ya, ¿viste? ¿Quieren carruñar o nos vamos? ¿Carrruñamos o no? Acá están. Sí o no, decidan. Sí, carruñamos. Ya, ya, sí. Sí, vamos. Vamos a ver. Están acá, están acá. Acá no, acá no, acá no. Va a curar eso. No, acá no, acá no, acá no. ¿Cómo se viene? Dispara, dispara, dispara. Está seco. Tengo uno acá, mi costado, por acá. Ya, cayó. Acá, quedó, acá. Está en el puente, en el puente, muchachos. Vamos a matar el puente. Está en el puente. Está abajo, abajo. Abajo del puente. Había una serpiente. Ya subió, creo. Ese es otro, ¿no? Es el que queda. O no sé, a ver, voy a explicar. Está que se va en la zona. Sí, era el que quedaba. Ya regresemos, nomás, porque la zona va a bajar y tengo poca agua. No, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Está tú solo, Chris, ¿ah? Acá hay uno, vengan conmigo. Bueno, regresaron, pero decían. Con tres. Con tres, con tres, con tres conmigo. Tres, estás con tirpari. No puedes escapar. Estoy yendo pasando de ti. Ya, donde murió el de acá hay vida. Agarra su... Sí, sí. No están que me corretean. Me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo yo. Hay otra gente a la izquierda. Así que me fui, porque era el tirpari. Sí, sí, sí. Creo que no salgo, ¿ah? Como me vieron con la espada, que me cubría. Creo que va a quitar cinco. Uy, acá hay una. Acá están. Qué concha de su madre. Cuidado, cuidado. Están aquí, están aquí. Échame splash, si tienes. Sí, donde, donde. Ay, aquí. ¿Cuánto es? Muerte. ¿Cuánto baja? Cinco. ¿Tienes pa' curarte? No. Ya nos morimos entonces. Pensé que tenías... Mucha splash, ese es el splash. No te morías. Ya no morimos los dos. ¿Tienes que tenías algo? No, no tengo. Vete, 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 vete. No, no. Pensé que tenías algo y ya no peleaba. Si sabes el splash, conmigo salían. Trata de salir a decir que, trata de salir. No, ya salgo, ya. No, ya salgo. No, ya salgo. No, ya salgo. Ya salgo. No, ya salgo. No, pues no persigan. Si viene el círculo. Pero decidan. Sí, ¿no? Vete, clínico. Vete, 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 vete. El一個 de esas peleas. Son tres equipos. Vete, 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 vete. Aunque para si le agarrabas las tarjetas y nos revivías ¿Por dónde nos revivimos? Ya, si se puede Mejor hubiera agarrado la vida yo Mira, la zona se va a mover donde estamos nosotros Un circulón de arriba Andan nuestras tarjetas y pruebas ¿A dónde lo voy a revivir, tarjetas? No lo van a dejar revivir ¿Primero agarra unas tarjetas? ¿Sí se puede? ¿En dónde? Mira cuántos quedan ¿Dónde revivimos? Sí, sí, no hay ¿Dónde revivir? Más de lo que lo expones Ratoneando, chico, ratoneando Solamente tengo escudos No tengo escudos, uno y a nadie Donde yo moría había escudos como cancha Minis y escudos gordos dejé Basta Descarga tus armas, chico Ya te quedaste sin equipo de maniobro ¿Cuántos quedan? Dos equipos Sí, dos equipos Así encima Están tres contra dos Y crisol ¿Qué tal los escudos? Cúrate, cúrate, grisito Al toque que se van a matar Cúrate, cúrate, cúrate Tranquilo, Franco Franco, no lo desesperes, por favor Él ya está ahí No hay lo que lo estresas al hombre Queda el último team ya Son los últimos tres Uy, sí, son los tres Tienes que madrugar los de frente con pistola Tranquilo, Franco, tranquilo, por favor A tu izquierda Bátenlos al círculo No buena Casi, casi, casi Bien jugado, crisito Bien jugado Oh, pero ya déjalo jugado Más lo estabas atolondrando Ya, dale, dale Ya te voy a cambiar de skin Estoy en la sala, estoy en la sala Le he cambiado de skin Cambié de skin Como ya no ¿Tú sabes? Si, soy yo Colondo Sí, sí, soy yo Sí Sí Anda, le toquí min Que está Arrojar ¿Tú todas las luchas? ¿Tú sabes? No, no, no 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 Cris yo creo que te voy a mutear Porque estoy escuchando a esto Lo voy a mutear Está comiendo No, no, lo estoy escuchando Todo se está escuchando acá Un ley viene a América Latina Y me meto en copiar Lo he silenciado Franco Porque yo estoy escuchando toda la novela La novela tiene copyright Te has silenciado Crisito Pero yo si te escucho Ok, la novela tiene copyright Bueno, si su amigo no va a bajar su parlante Pues ya No tengo de otra No me deja darle reír Espera, te voy a salir y me vuelvo a entrar No te veo A ver A ver ¿Cómo hago para que me inviten? Diciéndole Muteate No me hagas dar radio Listo Tienes razón Oh, Listo, estás en partida A veces no deja este No deja este invitar, ¿no? Se te metió partida solo Ya está A veces no deja pedir solicitud de entrar al grupo Tienes razón A mí tampoco me dejaron Por eso, pues Entonces, si es que no invito Nunca te interesa que estoy acá Porque te sale el book, ¿no? Porque te sale el book Ok, creo que lo he muteado Por lo que estoy escuchando su novela por ahí Y no quiero que me salga Vale más Dale reír, Listo Si su amigo no lo va a mutear, pues ya No me queda de otra No tengo de otra Loan, más bien Esta es mi última partida Pues Porque ya son diez y media Ya mañana de repente me conecta más tiempo Más a mi kilo Ya, ya Con esta descansamos Ok Crisito, se te salió listo No, ya lo dejó entrar Ahí entramos Ahí entramos Ahí entramos No, está escuchando la novela Ok Ok, vamos por ahí Es que su amigo tiene para ver la novela con audífona Es que especialmente quieren poner este parlante Y ahora que estás jugándolo en la parte uniforme Ya terminé el medieval Ya este Estoy jugando a Doom Eternal Espera, espera Crisito Esa verdad no tengo misión Lo he tenido que mutear al Crisito Para evitar los problemas de copyright Es que estar editando esa vaina demora tiempo Se muteará de todo Todo lo que hablas Todo lo que hablas Ya no se escucharía Acá cae sintética Vale, vale, vale ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí, Cris? Pero a mí no me sale Esa misión ¿Morao o azul? ¿Azul? ¿Morao? Sí, el de morado ¿Qué tienes que hacer? ¿La de golpear con cinética? Ah, es con arma de Star Wars Si no, no vale Así es ¿Por qué estoy yo solo aquí? Claro, pero si he visto que acá hay dos gente Y no agarrar loop Mejor aseguro mi loop Tú solamente estás yendo por el desafío Acá hay equipo de maniobra Mejor trata de llegar conmigo ¿Podrías llevar dos equipos? No creo No, solo uno Acá hay equipo de maniobra Si puedes, vienes por él Ahí también hay katana A ver, ¿qué puedo hacer? Espérate, espérate, espérate ¿Sí llegas? Sí Ya Acá todavía encontré un cofre Uy, qué buena Ven, ven, ven Pero voy a dejar la katana para ti Para que te movieras más rápido Acá te dejo la katana Acá hay katana Para que agarras el equipo de maniobra Ya está, acá está el equipo de maniobra Ya, y la katana se la dejas para el Chris Si, soy aire ¡Ah, lo que hice! Yo te usaba Esto te lo va a dejar Bien Bien Dice recoge munción En ubicaciones con nombre Y dice lanza Una mena cinética ¿Qué es eso? Con las rocas moradas Tienes que golpearlas con un arma de Star Wars O sea, ¿puedo dispararle? Sí, con el Con ese blaster o con la Sabe de luz Con ese blaster le puedes hacer Ya Pero a las rocas moradas dices, ¿no? Sí, a las que Justo hay una que acerca Puedes dispararle de lejos nomás Y ya está ¿Qué estás marcando, Crisito? ¿Qué marcaste, Cris? Ah, yo lo sé la misión ahorita Ok Ok Primer asalto La primera valia en el cargador Impliquirá daño Si ves que te atacan No te alejas de ahí Está que me disparan de lejos Dicho ya Y dice la misión ya Ya, vámonos Vamos a lutear Que no tengo Refres de asalto No te lo sé Uy, cuesta gente con un boticilada, ¿no? Lo bueno que suman A ver, yo voy a ver Cuidado, antes tenemos algo tirado O sea, hay que disparar en el sitio cualquier cosa A ver, a ver Esa más bien, puedes lanzarla para que marque Marca, marca Cuidado, cuida, cuida Cuidado, cuida, cuida Cuidado Cuidado Llévate ese escudo Círculo, 17 segundos Ya, concentramos en la victoria Con sus transmisiones y otro otro día Venga Nadie tiene No, no Si es llave, no Oye, Logan, ¿pero tú sí lo escuchas a Chris, no? No, no lo escucho, lo he muteado por la copyright Ahí sí te escucho a ti Sí, yo lo he muteado porque no quiero escuchar la novela Y que me salga copyright de América Acá tengo yo, ahí, Chrisito Sí Toma, toma, toma Acá sale luz si quieres No, aquí no me voy Dime, levante Tienes un copyright de América TV Igual con los partidos, no puedo No se puede escuchar Ni siquiera los relatos Todo eso está con copyright No sé si te has dado cuenta Cuando hay partidos de Champions Hay gente que lo sube Pero sube sus caras Y ellos hablan Pero no sale ni un segundo Del relato verdadero Del partido oficial La FIFA te la mete bien rico La FIFA si no perdonan Patricitos como tú Ya para el próximo que su amigo Uy, el celular no De verdad Sí De acá atrás creo Atrás creo Atrás creo que Sí, ya lo he visto Ahí lo he visto ¿Cuánto es tu, Chris? Te va a ayudar A Chris es que lo sacan Ok ¿Y el que estoy? Vamos para allá Ah, la 300 en la cabeza Buen tiro Acá, 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 acá Acá, acá, acá Me va uno El otro está acá El otro está acá Lo tengo que curarme Lo tengo que curarme Tengo que curarme Tengo que curarme Voy a llevarme la katana Y voy a llevarme la katana Y voy a llevarme esto Uy, dorada Uy, dorada Tengo que hacer otra vez poder Gente, 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 gente ¿Quién usa francotirón de Chris? Aprendedibilidad Esa es su fusil Hay gente acá Vámonos, vámonos No sé qué viene el disparo Me gusta más la katana Porque No Es ilimitada Siempre la puedes usar Se carga y se vuelve En cambio El equipo de maniobra Ya llega a su tope Y ya no sirve Pero es buena Para escapar Pero ellos Locos Vinieron a atacarnos De frente Ahí la cagaron Creo que lo dieron Solo al Chris Y ahí este Vinieron a caroñar Uy, dorada Le marcaron el franquito ¿Puedo agarrar esto? Sí, agarro una habilidad A ver No, nunca Oye, acá hay uno Ok, ok Vamos por ahí Voy Están todos acá Cúrense, cúrense, cúrense Sí, 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 sí Ah, son dos, son dos, son dos Cuida, cuida, cuida Voy a ayudarle acá al Chris Están por acá Franco, espérate Estoy acá con uno Estoy acá con uno De ellos Ayúdenme Aquí hay uno Crisito Bien Bien No, no está Franco Rápido, rápido Entre los dos Chris, Chris, cura Chris Chris No lutees, cura Al toque, toque Ya, ahora sí Agarra la puta Un franca Acá hay otro Acá hay otro Ok Ok Pense, pense Se muere Es uno en el arco Ah, mejor es Ok Tirpari acá Chesum Tirpari acá Ay, tirpari Tirpari Vámonos, vámonos Vamos a la isla Lóganos A Lóganos Eso fue, está mal lejos Sí ¿No están en la isla? Sí, en la isla En ahí Todo un ratito Chris Quiero acomodar Mis armas Anta Al enero Está aquí llena Uff Soy yo Soy yo Anta Sucristo Suelta ¿Tienes escudo o algo? Vida tengo La escuda Acá Hay uno Ok 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 Ok, ok, ok Tiene, tiene, tiene Ahí va, desigua, desigua Tiene, tiene, tiene Son dos, son dos Murieron, murieron Rápido, rápida, rápida Cris, apoyanos Hay Splash No te agarra el Splash Me curo, me curo, me curo Rápido, rápido Cris, ven, ah no, ok, ahí va Ok 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 Reiniciaron Los o tres carroñeros Eran los tres carroñeros con los que peleé Recarguen, recarguen Recarguen, recarguen Uy, gol Después ves el resultado, concéntrate en la Concéntrate en la Concéntrate en la No, es que lo he hecho en la de grita Uy, bueno, cerrado Vamos a llevarnos estos Voy a llevarme mi escudadura Para verme Splash Pero te lanzo, están dentro de esto Ok, ok Y llevamos el, este Splash Ok Ok ¿Se dice que explotan? No, no No, no No, no No, no Hay gente conmigo Abajo Un hermanito sería genial Está que corre uno Está en la casa Está en la casa ¿Dónde están acá? Voy para allá con ustedes No hay que exponernos Vamos a la zona mejor Ven acá, Chris Ven, ven, ven Estamos subiendo Sigue acá Le quité 50 ¿Dónde está? Acá Hay que cubrirnos No hay que cubrirnos El otro está acá Abajo Venga, está acá, cuidado Crie me mató uno Bueno Pero esos amigos Ya muchachos quedan Cinco equipos Con diez personas Esas unes son dos Así que paciencia Hay que buscar Hay que buscar un poco Está por acá Está por acá, está por acá Sí, sí Cuidado Paciencia Recarguen sus armas Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, mierda Te voy a ver Están acá No 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 No, no, no No, no Vámonos Le quité bastante Se va a pelear con otro Se va a pelear con otro Ya lo mataron Sí, ya lo mataron Cuatro equipos Aseguramos también la zona nosotros De que sean inteligentes Cuatro equipos Ocho personas Ya está recargado, ¿no? ¿Dónde está? Espérate Se me quedó quieto Cubre, cubre, cubre Vámonos Acá se va a cerrar la zona Hay que entrar un poquito más, Crie Porque la zona se va a cerrar Se va a cerrar acá Tengo la habilidad Ya se te aleja, Cris Acá se va a cerrar la zona Sí, ya se te aleja Hay que asegurar la zona nosotros Crean tres equipos Con siete personas Ok Donde yo estoy Ahí se va a cerrar la zona Hay que aprovechar En ganar la... La cobertura, ¿no? Uy, me asusté, me asusté Sí la hacemos, sí la hacemos Paciencia Ya se acabó la novela ¿Ya se acabó la novela? ¿O todavía? A ver, acá tengo llaves No, 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 no No, acá tengo otra moja Qué bueno Igual donde yo estoy Espérate Creo que ya me deja Desmutearlo A ver Cancela silencio No, no, no No, no No, no Vamos a la zona La zona Sí, sí, sí Todavía se escucha el partido La narración Ya, no importa Las manzanas Quedan Tres equipos Seis pasamos Que se maten a ellos O se tienen que ser Dos, dos, dos Sí, que se maten Deja a los que se maten Nosotros tenemos el equipo con mayoría Viene, viene, viene acá con... Tranquilo, tranquilo Uy, reiniciaron Uy, revivieron Uno Hay un equipo con tres entonces Sí, revivieron a uno Paciencia, paciencia Deja que los maten Paciencia Se están peleando, sí Paciencia ¿Por la espalda o no? Deja, tiene espada Tiene espada Déjalo, déjalo Ok Ok Ok, dos equipos Ok, según mi... Esto de la tormenta Se va a cerrar acá Pero... Ese va a ser el final, ¿no? El círculo final va a ser ahí Sí, son cinco personas Si dejamos que se maten la celda Esa es zona, Chris ¿Cómo van a estar ahí? Ah, en la celda, en la celda Ok Ah, no, donde yo marqué es el círculo final Ya... Porque el equipo que empieza la pelea La va a cagar Nosotros tenemos que agarrar los débiles Tres, dos, ok Son tres, dos Está acá, acá, acá Espérate, espérate Va a venir, ah Va a meterse acá, va a meterse acá Va a meterse acá, porque no tiene otro lugar Espérate, espérate Aunque están abajo, ¿o no? Están acá, están acá abajo, en la piedra Sí, espérate que los atacan Espérate, espérate Al otro, al otro Él está solo, él está solo Hay uno acá, hay uno acá ¿Dónde estás tú? Ya va, recarguen, recarguen Nosotros también avancemos Nosotros también avancemos Nosotros también avancemos No se peguen, no se peguen, no se peguen En la casa, en la casa, está que no voy Tienes que ver, bro Hay una acá, Frankito, ¿dónde estás tú? Lo voy a revivir Lo hagan, lo hagan, ven Sé que lo revivo Espérate, espérate, ahí va Acá tengo, acá tengo para curarlo Tengo para curarlo Ya, repérate, echa Vámonos, vámonos, sí, pero nos va a matar Mué, mué, muénte Ven, Chris Vaya, aquí está que se cura Tenemos que estar juntos, Franco Hay que juntarnos El último equipo Vamos con el Chris Ya me tengo uno Queda uno Muere este perro Que la fuerza te haga mal Excelente Que la fuerza te acompañe Muy bien Así sí Cuídense, que descansen No vamos a nadar Y que pasen buenas noches Cuídense, cuídense Así sí Que la fuerza los acompañe Gracias por todo Y que pasen una linda nochecita Ya está, a ver Ahora sí, cuídense Ok, gracias por todo Y que pasen buenas noches Nos fuimos ganando Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.